Muy buenos días, sean todos bienvenidos a N7, al amanecer tres horas de un contenido noticioso que le permite saber lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional. Buenos días, Ana. Buenas, good morning, darling. ¿En qué fue que lo tiré? Oigan, usted se fue como por Rusia. Oigan, ¿eh? ¿Qué tal día? Donde me tiré, ahí caigo parada, Santo. Ofre, como un día 16, como hoy, usted tirándome esa frase. Pero por eso, ¿por qué 16? Ay, padre, ayer estábamos aquí. Pero eso es, a todos, como más contenta. Un día maravilloso. Exacto. Así es. Guardando su chelito para las madres. Siempre, siempre estamos con motivaciones. ¿Usted ya sabe qué va a regalar? Todavía no sé. Deme una idea. Vaya orientándome. Cero ollas, por favor. No, y hay un video por ahí que dice una madre, no cogemos esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Una lista de lo que nos quieren. Por favor, vamos a darle a nuestras madres lo que se merecen. Exacto. Vamos a buscar cosas que... Aparte del cariño. Exactamente. Realmente. Que le agraven y que sea para su peculio, para disfrutarse, para amarse, para mimarse. Sí, sí se lo merecen. Porque es que está, 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 o sea, como le digo, o sea, para que sea en la olla, no va a cocinar usted después. No, así no. Es una lavadora. Así no sale para mi... Y le lleve un montón de ropa. No, así no sale. Es una trampa. O sea, ¿qué? Es la doctora. Vamos, doctora. Cero ollas, ¿verdad? Cero ollas, doctora. Mire, no quiero opinar sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque lo que vale es la intención. La intención vale mucho, doctora, pero yo no quiero matar. La intención es de que se le lave. Exactamente, la intención de que le cocieren, la intención de que le laven, la intención de que le planchen. Cada quien disfruta de su manera, porque hay madres que eso es vital para ellas, hacer eso. Doctora, yo quiero ir a ella otra vez. Pero en tantos días, doctora, para regalarle esas cosas, ¿por qué escoger el día que se supone está diseñado para cuidarlas a ustedes, para darles cariño, para mimarlas? Pero le dan, quizás, facilidad en algunas cosas. Cuando le llevan una lavadora, la pobre está pasando trabajo. Ay, sí, lavando puño. Entonces, ella no va a dejar de lavar. La lavadora, mira, la lavadora se la voy a hacer. Esos es el primer regalo, cuando una mujer está lavando puño. O sea, que hay que verlo. La lavadora sí, pero la olla no. Yo no puedo. La olla no. Si hay una paula, ella tiene un olla. La olla no. No, la olla no. Perfecto, la olla no. Pero la estufa sí. Bueno. La estufa, ¿no, doctora? La estufa tampoco. Bueno, pero ella cuesta. Bueno, Lorena va a ser la madre. Está bien, regálenla, doctora. La doctora es loca con su estufa, con su lavadora y con sus ollas. Mis niños, no pierdan tiempo, regálenle eso. Ay, padre. Bien, gracias. No, pero ella ya tiene de eso. No, señores, yo pienso por la intención. La intención es lo que va. La intención de que usted se la pase en la cocina. Siga ahí, le va a hacer un cuento. Señores, vamos a esto, que hay mucha información que queremos compartir con ustedes. Entonces, de inmediato nos vamos entonces con esta información sobre los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Vamos a ver más adelante estos detalles sobre el caso de Emily Peguero, que tenemos información de último momento. Mientras tanto, nos vamos con la celebración de la vida y mejor, si Dios permite, que sea 100 años. Y llegamos aquí al sector Almarrosa I para celebrar el cumpleaños de Doña Ana Adilia, quien cumple 103 años y su familia, la familia Quiñones, lo celebra junto a sus vecinos. Acompáñenos a gozarnos esta festividad. Y vamos a conversar con la persona que es su hija de crianza, que ha estado con ella todo el tiempo para que nos hable. ¿Cómo se siente la familia Quiñones con este festejo? Ya 103 años de esta señora que vemos aquí. La podemos enfocar. ¿Cómo está? Pero muy hermosa que está ella, ¿eh? Yo la tengo y la estoy cuidando en el nombre de Jesús, pidiéndole a Dios que me dé fortaleza todos los días más para poder, porque no son 103. Yo espero que sean 110 mínimo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y Dino, ¿cuál es su trayectoria? ¿A qué ella se dedicaba? Al comercio. Ella era comerciante. Vemos esta foto aquí de cuando ella estaba más joven, pero mucho más joven. Miren qué buena moza, Doña Nadilia. ¿Acostumbran ustedes a celebrarle los años a Doña Nadilia? Años tras años venimos arrastrando esa tradición y en el nombre de Jesús se lo vamos a estar celebrando siempre, porque esto es una bendición que Dios nos ha dado. Es una muñeca de carne y hueso para mí. ¿Qué resaltan? ¿Qué podrían resaltar ustedes de Doña Nadilia? Que ha sido una mujer muy luchadora, ha sido un ejemplo. Una de sus frases, no voy a morir ahora porque soy la unión de la familia. Ah, bueno, amén. Vamos a ver si a Nadilia, si nos puede escuchar. A Nadilia. Tía Lila, repóndale. Celebrando los 103 años de usted, ¿qué le pide usted a Dios? Y aunque no puede pronunciar bien las palabras, ella sí se goza su cumpleaños y junto a los demás vamos también a celebrar estos 103 años de Doña Nadilia. Y vamos a seguir conversando con personas que han venido aquí a apoyar y a disfrutar este festejo para esta familia. Para mí es de gran regocijo, celebrar la vida, porque no es cualquiera que llega a 103 años. Dios le ha dado este privilegio a ella y por eso estamos celebrándolo. Le doy muchas gracias a Dios por habernos la dejado tanto tiempo con nosotros y espero que Dios le dé un poco más de salud para que vivamos con ella y podemos compartir con ella lo que ella nos dio a nosotros de cuando éramos muchachos. Amén, y para nosotros seguir festejando también. Y vamos a ver, ¿desde cuándo conoce usted a Doña Lila? Hace muchos años que yo conozco a la familia y a ella también hace varios años que la conozco y siempre que cumple años estoy yo aquí al lado de ella y en las caobas, en las caobas, en Santiago Rodríguez. Bien, y siempre diario yo hablo con ella, el Trude me pone a hablar con ella siempre. ¿Qué puede resaltar usted de ella? Maravillosa, una señora muy familiar. Hay tantas historias y tantas anécdotas de ella que es imposible el número. Si usted se fija, cuando hablaba con ella, ella habló de negocio. Toda su vida ha tenido una visión que muchos profesionales hoy día no la tienen. Cuando ella habla de negocio y cuando hablaba del desarrollo que tiene la caoba, que gracias a ella se ha desarrollado de una forma tal donde el futuro que hay, la tranquilidad y la paz es gracias a la patrona que viene siendo ella, que caminaba todos los días en el pueblo dando consejos, ayudando a desarrollar ese pueblo tan bello. Y es una persona que si se debió de haber escrito todas sus anécdotas, todas sus historias, donde ella tiene un sentir del humor, donde hablaba como si ella fuera una reina, su ética de hablar, su ética profesional de ella, su forma humana de tratar y de haber cargado con tantos sobrinos y haberlo criado todos como si fueran hijos de ella, haberle dado tanto amor, que es imposible enumerar todas las cosas que ella ha venido haciendo por toda la familia. Hoy día ella es la que mantiene la unión de la familia y toda la vida es quien ha tenido esa gran unión entre toda la familia. Y le doy gracias a papá Dios, a ese Padre Celestial que no la ha dejado tanto tiempo. Nosotros no pensábamos que iba a llegar hasta esto. Y le doy gracias a ese gran poder de Dios que no la ha dejado, porque ella ha sido tía, madre y de todo para nosotros. Ella se mantiene normal, comiendo bien y todo, en buenas condiciones. Y a nivel de merengue vamos nosotros aquí a festejar los 103 de Doña Lila. A nivel de merengue festejando los 103 años de la tía Lila. La Corte de Apelación de San Francisco de Macorís ratifica la condena de Marlon. Y el colegio médico denuncia que ARS no cumple con acuerdo. Aquí le diremos qué pasó con el alcalde de Quisqueya. Intentan quitarle la vida. Protestan en los alcarrisos. Quieren sacar al director del hospital, Vinicio Calvento. Piden destitución. Y el déficit en educación, ¿considera que existe debilidad en las escuelas? Bueno, y los jueces de la Cámara Penal de San Francisco de Macorís. Esto fue ayer, señores, que denunciaron o redujeron a dos años la prisión de Marlon Martínez por el asesinato de Emily Peguero y ratificó los 30 de Marlon, su hijo. Los magistrados argumentaron que la condena o la condenada no ocurrió en complicidad con su hijo Marlon Martínez cuando mató a la joven que era su novia. Al motivar la reducción de la sentencia de parte de la corte, la magistrada Saturnina Rojas y Ciano explicó no haber pruebas de la acusación del Ministerio Público de que Marlon fuese cómplice de su hijo en el asesinato de la adolescente. Lo que la ley manda es una variación de la pena. Gracias a Dayhiza, a lo que ella decía, que quería a Marlon y quería a Marlon, gracias a ellos, a ellas mismas, que la mamá de Jeremy no le doliera. Entiende usted que se le debió de aumentar a 20 y no bajar. Porque ellos, porque los jueces y los fiscales no dijeron lo que yo dije aquí. Porque hay una maldita corrupción que te maldita el país. El Ministerio Público se siente totalmente indignado y en ese orden cumpliremos con nuestro rol y continuaremos a la próxima etapa del proceso. Recuerden que esta apenas es una etapa. Nosotros vamos a seguir a la próxima etapa presentando, elevando nuestro recurso de casación pertinente para que un tribunal de alzada verifique los hechos que el Ministerio Público ha aprobado y que todo el mundo conoce a los fines de que se le imponga la pena pertinente, que es la relativa a complicidad de los hechos cometidos por su hijo y que sea condenado a la pena de 20 años. Recordar que el Ministerio Público pedía que el castigo a Marlon fuera aumentado de 5 a 20 años de cárcel. Pero con esta decisión el tribunal saldría en el mes de agosto. Y a propósito de esta situación tenemos nuestra pregunta en AN7 en el Instagram. ¿Está de acuerdo con la reducción de la condena de Marlon Martínez de 5 a 2 años para que entonces esté en libertad en el mes de agosto? ¿Usted entiende que la justicia definitiva hizo su trabajo y la conclusión fue la idónea? ¿O no? ¿O entiende que debió aumentarse la pena? Y nos vamos con el Colegio Médico Dominicano que habla sobre la situación que hay con las aseguradoras de riesgo de salud. Continúan, dicen ellos, incumpliendo los acuerdos, incluyendo el convenio que suscribieron hace pocos días para dejar sin efecto el boicot hacia el seguro de salud humano. En ese sentido, los galenos amenazaron con retomar las jornadas de manifestaciones que incluyen paro de servicios a usuarios de las aseguradoras en conflicto. Todo lo que haya que incluir, ya hicimos un paro y lo detuvimos a las 32, 33 horas porque ellos decidieron venir a la firma del cumplimiento del acuerdo. En caso, nosotros estamos vigilantes y por eso lo hemos convocado a ustedes. De no hacer cumplirse el acuerdo, volvemos a la postura anterior. Y ya los médicos se dieron cuenta y los centros y la población que nosotros sí podemos ser parte de la decisión de la regla de juego para garantizar el derecho y por la protección de la salud del paciente. Uno de los pedidos de los galenos son el aumento de las glosas, la libertad de indicación médica, el aumento de los honorarios, atención primaria con carácter público, entre otros pedidos. El día de hoy se fue cuando tiene ocho días tirado. Alon dice que realmente él no la mató. La autosia fue un golpe contundente, ya acabó con la vida. Ellos se quedaron con el teléfono y mandaron un texto de que mi hija le pedía y fueron ellos mismos. Su madre y el autor cantorio y hay muchos cómplices en mi hija. Porque somos madres y nosotros nos ponemos en el lugar de la mamá de esta niña. Que falló la sociedad. Bueno, y precisamente sobre ese caso, recordemos cómo fue ese proceso cuando encontraron el cadáver de esa joven embarazada, Emily Peguer. El miércoles 23 de agosto, en horas de la mañana, Emily Peguer salió de su casa, ubicada en la localidad de Sonoví, en la provincia de San Francisco de Macorís. La acompañó su novio, Marlon Martínez. Como yo soy su novio, me piden que vaya con ella al otro día, miércoles, a buscar. Ella me dijo que iba a buscar los resultados de la análisis. Ella tenía cinco meses de embarazo y él a lo mejor pensó que esto arruinaría sus planes de vida. Las investigaciones oficiales apuntaron que esa mañana, Marlon asesinó a la joven y luego tiró su cuerpo desde el puente Colón, en Senoví. Marlon aseguró a sus mueros que había dejado a la joven en una gasolinera. Pero la madre de la menor revisó las cámaras de seguridad y no halló rastro de su hija. Así que reportó la desaparición y las autoridades comenzaron la búsqueda. El 24 de agosto de 2017, Adalgisa Polanco, madre de Emily, dijo a los medios de comunicación que sospechaba que Marlon había llevado a su hija a practicarse un aborto y que él y su madre sabían dónde estaba su hija, pero que no se la querían dar. Que si ya cometieron el asesinato, porque es un asesinato y hacerle un aborto, que me la devuelvan con vida. Más tarde, Marlon y su madre se desligaron públicamente de las acusaciones al dar una entrevista televisiva. Estamos apoyando a la familia y no le estamos corriendo. Aquí estuvieron los familiares de ella no hace 15 minutos y estamos dispuestos a que la fiscalía, la policía nacional, quien quiera entrevistar a mi hijo y a mí, no pueden entrevistar a la hora que quieran, cuando quieran. Pero en sus declaraciones hubo contradicciones que provocaron que el 26 de agosto Marlon fuera detenido y que le impusieran tres meses de prisión preventiva. Y el 28 de agosto, las autoridades registraron el departamento donde vivían Marlon y su madre y hallaron un colchón y toallas ensangrentadas. Entre el 29 y 31 de agosto, un seguridad declaró haber visto a Marlon sacando el cadáver de Emily. Marlon actuó a la defensiva y alegó. Marlon confesó haber matado a su novia y dijo que dejó su cuerpo en un basurero local. A las 8 de la noche del jueves 31 de agosto, el cuerpo sin vida de Emily fue encontrado dentro de una maleta abandonada al borde de una carretera en la provincia de Espaillat. Al día siguiente, el Ministerio Público anunció tres meses de prisión preventiva en contra de Marlon Martínez, a quien se le acusó de haber incurrido en los delitos de complicidad y ocultamiento de pruebas en el caso de Emily. Por este hecho, han sido detenidas varias personas por su presunta complicidad con los Martínez. Son muchas las audiencias que se han realizado y se espera que este próximo miércoles se lleve a cabo el juicio de fondo. Y le pasamos con ustedes informaciones que nos llegan vía WhatsApp. Presidentes en el sector Villaflores de Pantoja exigen al ministro de Educación Antonio Peña Mirabal la pronta culminación del Liceo Pantoja Viejo, ya que según la denuncia que nos envían los comunitarios vía WhatsApp, tienen cinco años con la obra inconclusa y los estudiantes están recibiendo docencia en precarias condiciones. Dicen que ya es suficiente, no soportan más esa situación. Desde Pantoja nos trasladamos hacia la barquita vieja en Villameya, donde denunciaron que las autoridades de esa demarcación iniciaron los trabajos de reparación de la calle Jeremías desde hace varias semanas y aún continúa el trabajo paralizado. Los residentes aseguran que de no atender su llamado buscarán otra forma de reclamar, ya que esta representa un peligro para las personas que transitan en ese lugar. Y este video muestra a una mujer, a dos jóvenes que se encontraban en las afueras de un establecimiento con un infante y vemos como a una de las mujeres le bailaba en la cara al menor. Según los reportes, el hecho ocurrió en el municipio de Yamasá en horas de la madrugada. Sé parte de nuestros reporteros urbanos enviándonos las noticias más relevantes de tu comunidad. Videos, fotos y todo lo que quieres denunciar a través de nuestro WhatsApp. 829-420-1245. Anímate y forma parte de Anoticias 100. Bueno, y Bayer lanza un nuevo producto al mercado. Joan Navarro nos dice de qué se trata. Doctor, ¿qué presentación están lanzando? Estamos lanzando en Bayer precisamente una extensión de línea de la marca Alif y su nombre es Alif-PM. ¿Cuál es la diferencia Alif-PM de las otras Alif? La diferencia está en que en las otras que tenemos es que solamente tienen naproxeno como analgésico, predominantemente en dos concentraciones. Esta es una mezcla del mismo analgésico que es naproxeno con 220 miligramos por tableta y además de eso una substancia que es inductora del sueño, que ese es el objetivo precisamente del producto, que es producir alivio mientras descansamos adecuadamente. ¿Esta presentación la pueden consumir desde qué edad? El producto, bueno, déjame comentarte que las sustancias realmente de manera individual pueden ser consumidas a diferentes edades, pero por la asociación y la indicación del producto, la recomendación de Bayer es para ser utilizada a partir de los 12 años de edad. ¿Dónde podemos encontrar ya esta presentación? El producto ya se encuentra ubicado desde ahora en las principales cadenas de farmacias y prontamente en algunas semanas ya se podrá encontrar en los supermercados más importantes. ¿Cómo se posiciona Alif en el mercado? Como puedes ver incluso en la caja dice es un alivio nocturno del dolor, o sea el posicionamiento del producto es para aliviar todos aquellos de dolores, de características musculares, articulares, por trabajo, cansancio que pueda tener la persona, mientras produce un descanso adecuado para amanecer muy bien al día siguiente. ¿Y qué precio tiene esta Alif? Bien, el producto en cuanto a precio va a tener aproximadamente un 15% por arriba del valor de la Alif normal que encuentran ya en el mercado, o sea no es una situación así como decir ay entonces por ser un buen producto, excelente producto va a estar muy caro, no realmente y el tema es que por supuesto es un producto combinado que no es el mismo Alif de siempre. Bueno pues ya saben a tomar Alif para aliviar nuestro dolor. Señores, y la natación no es que sane a una persona enferma, pero es una buena terapia, hay natación como ejercicio, como deporte, pero también hay natación terapéutica, excelente para mejorar muchas dolencias. Y en aras nacionales los estudiantes del Liceo Manuel Tavares Justo piden se haga un nuevo plantel ya que reciben docencia en situaciones muy precarias. La condición en que ustedes están recibiendo docencia. Bueno, la condición que estamos recibiendo docencia es muy crítica ahora mismo en el centro porque cuando llueve no podemos coger clases porque todo el agua cae adentro, en vez de llover afuera, llove más adentro que afuera. Entonces nosotros queremos que el Ministerio de Educación ponga en mano nuestro liceo porque estamos trabajando en una condición muy fea. Como usted comprenderá, estamos en condiciones terribles y estamos estudiando contabilidad y no tenemos los recursos necesarios. Necesitamos un software contable donde se anotan algunas operaciones y estamos falta de eso. ¿Cómo puede ser que en nuestra mano esté el futuro de la nación y trabajando en estas condiciones? Esto no puede ser posible, tienen que cambiar esto. Tenemos aquí dos tandas de liceo, expertina y matutina, que cuando salen los de la una de la tarde, de tercero de bachillerato, tienen que tomar clases en los pasillos, abajo de la mata de mango y si llueve o hace alguna circunstancia tienen que retirarse hacia sus hogares porque no hay espacio suficiente ni cursos para nosotros poder estudiar. Entonces esta situación es preocupante ya que si nosotros no tomamos por las manos las riendas, ¿quién lo va a hacer? ¿En manos de quién se va a quedar nuestro país? Estamos en la necesidad de que nos construyan otro plantel educativo porque la población estudiantil de aquí ya sobrepasa la de este centro. Le hago un llamado al presidente y al Ministerio de Educación para ver si nos construyen un plantel para poder seguir dándole clase a nuestros hijos, cómo se les da clase normal a todos los niños, cómo merecen ser educados, no debajo de un árbol, no en los pasillos. Hay un terreno disponible aquí cerca donde se ha prometido construir hace años atrás y aún no lo han hecho. ¿Esas cuatro aulas cuánto fue que la construyeron? Se construyeron provisionalmente y ya tienen más de cinco o seis años funcionando como tal. Están hechas de playbooks y sin ningún tipo de seguridad. Pero no obstante a esa mira cómo está esta. Pero también utilizamos el comedor con tres o cuatro cursos. En mi caso yo soy maestra de matemáticas y en muchas ocasiones me corresponde salir al patio a impartir docencia. Ya ustedes podrán observar qué tipo de aprendizaje pueden obtener esos estudiantes. ¿Y esa agua que se está botando aquí, que está moviendo? Es debido a la comunidad que tienen un drenaje y esa agua viene de la comunidad y pasa por aquí. Antes se iba por aquí pero ahora está como tapado. ¿Esa agua es residual? Sí. Nosotros trabajamos aquí en ocasiones con cuatro sesiones. O sea, cuatro aulas. Cuatro aulas, que deberían de ser cuatro aulas. Nosotros trabajamos con cuatro sesiones. Entre ellas está una del área de enfermería, en otra de enfermería está contabilidad y en otras ocasiones informáticas, trabajando todo a la vez con cuatro maestros. Ya ustedes saben la cantidad. ¿Y cómo se hacen con el ruido? Porque aquí nada los divide entonces. Tenemos que buscar estrategias, que no nos conducen a una aprendizaje significativa, pero se trata de dar lo posible para que ellos adquieran algo. ¿Y cómo de cuántos estudiantes estamos hablando? Que en este espacio, pequeño, porque para hacer cuatro aulas, entonces reciben docencia aquí. ¿Cuándo unificamos los cuatro? Más de 100, aproximadamente más de 100, porque hay sesiones que tienen hasta 38 estudiantes. ¿De qué sectores vienen estudiantes acá? Nosotros tenemos estudiantes tanto de la comunidad de áreas nacionales como de Juan Tomás, Ferregud. El proyecto, que es una comunidad que está cerca de la Hacienda Estrella. Todas las zonas aledañas, el Mamey de Villa Mella, Villa Carmela de Mal Nombre. Todas las zonas aledañas. Este es el único liceo, el único plantel educativo del área secundaria. Estás tú y tú. Tú también estás, estoy yo. Estamos casi todos, porque somos muchos. Nuestra comunidad crece. Ya somos 50 mil en Facebook y seguimos contando. Súmate, sé parte a Noticias 7, el noticiero de los dominicanos. Y gracias por esa respuesta a través de Facebook. Ahora estamos buscando los 150 mil seguidores en Instagram y contamos contigo para llegar a ese número. Así que busca ahora mismo tu aplicación en esta plataforma digital. Busca a Noticias 7. Dale a seguir y entérate antes que todo el mundo del contenido noticioso que usted necesita conocer para estar totalmente enterado. Así que entre a Instagram, a Noticias 7 es nuestro usuario y sea parte de esta gran comunidad. Sí, para que reciba las informaciones de primera mano, bien, acabadita, calientita, sacada del horno. Y preparamos el contenido especial. En todas las plataformas tenemos un equipo que grandiosamente está actualizando, exactamente, y elaborando para que usted pueda estar realmente informado. La verdad, verdad, verdadera. Así que anímese y no se quede fuera de este gran número. Bueno, y un gran grupo de personas se apostó frente al hospital Vinicio Calventi. ¿Para qué? Bueno, se están demandando la destitución de su director. Lo que nosotros estamos protestando aquí es que hace alrededor de dos meses el Centro Nacional de Salud intervino en ese hospital y aún no ha arrojado los resultados. Se dice que en siete o ocho meses el director ha comprado más de 150 millones, de los cuales no existen sustento de a quién se le compró. Entonces, lo que se dice es que son empresas fantasmas, suplidores fantasmas. Y este pueblo aquí, los recursos que hay ahí son de nosotros. Un grupo que trajo del plan social, borraron el sistema y pusieron uno a su antojo. Nosotros estamos demandando al presidente de la república que disponga cuanto antes la destitución inmediata del doctor Orlando Vargas para garantizar que ese hospital avance, porque ese hospital desde el pueblo ya está infuncional, la emergencia no sirve, los medicamentos no aparecen. Sale cada rato a hacer el operativo médico a San Juan y al Distrito Nacional promoviendo candidatos políticos. Aquí traímos un paciente, que es el abuelo de la secretaria de nuestro movimiento, y lo despacharon de aquí, porque supuestamente era anemia que tiene. Y a las dos horas hubo que llevarlo al hospital de Herrera. Y cuando lo llevamos allá, fue un derrame, un derrame cerebral que tenía. Y no duró cinco días vivo. Lo enterramos ayer en el cementerio de La Cuava. No hay una supervisión del servicio que se brinda a los médicos. Además de eso, los propios equipos del parqueo se lo están robando algunos empleados también. También eso debe resaltarse. Para que se sepa que este hospital no es un lugar para que no vengan a lucrarse nadie. Es un hospital que debe estar al servicio de la comunidad y de los enfermos. Luego de que estos manifestantes se retiraran, otro grupo se aproximó a las instalaciones de este hospital para manifestar apoyo a la actual administración. No duramos aquí porque lo que está haciendo injustamente, el doctor canceló al financiero porque se robó un dinero. Entonces, el doctor Fría está patrocinando para que le hagan una huelga a todos. ¿Usted califica la manifestación de hoy en contra de esta administración como algo pagado? Sí, pago por el doctor Fría. Finalmente, logramos conversar con el director del Hospital General, doctor Vinicio Calventi. Hablamos de Orlando Vargas. Queremos que usted nos dé su impresión con respecto a estas manifestaciones. Hablan de auditorías que no han sido reveladas, según ellos, por asuntos de interés que la frenan. Piden su destitución. Hablan de un descalabro en la administración de este hospital. ¿Qué usted puede responder a todo eso? Nosotros, desde que llegamos a este hospital, nos hemos manejado a través de los sistemas gubernamentales, de lo que es compra, contrataciones, pago de facturas. O sea, el Estado hace ya años que ha cambiado. Sin embargo, estos son intereses que, si tú te pones a ver, nos gustaría que ellos presenten la prueba de lo que están hablando porque nosotros no podemos dar ninguna declaración en base a algo que nosotros, ellos probablemente están hablando de una situación que probablemente no es real. Hay que puntualizar a qué intereses que quieren perjudicar el desenvolvimiento de este hospital. Romería se encuentra ya activo en nuestras calles y queremos saber qué nos tiene para esta mañana. Buenos días, Romney. Adelante. Romney, cuéntenos. Muy buenos días, Lorena. Buenos días a todos nuestros televidentes de AN7 al amanecer. Bueno, ya estamos en las calles, tal y como señalas, y nos vamos rumbo a la Ciénega, pero la Ciénega que está por el kilómetro 14 de la autopista Duarte. Por ahí nos indica que tienen una lucha campal con el arreglo de sus calles. Han asistido a todas las instancias. Ellos dicen que esta problemática les causa otras dificultades que nos darán en detalles en breves minutos cuando ya estemos en ese lugar. Así que en un momentico, Lorena, volveré a hacer contacto contigo. Perfecto, aquí estaremos esperando. Muchos consideran el yogur un superalimento. Vamos a hablar de estos beneficios y algunos contra que también hay con el yogur. Y recordemos a propósito de las declaraciones del Colegio Médico Dominicano, cuando los legisladores opinaron respecto al tema de las ARS en cuanto a las comisiones de Hacienda y Salud de esta Cámara de Diputados. Hay que buscar una salida porque el sistema puede operar sin ello. Es lo que yo siempre he dicho. La tesorería está ahí, que es el que paga, quien le transfiere el dinero a la ARS. O sea, el dinero está ahí. Los cotizantes pagan, los usuarios lo pagan. Entonces, ¿qué hacemos con la ARS? Eso es un estorbo. Ellos están demostrando que no son necesarios. Ellos están demostrando que no son necesarios. Entonces hay que buscar una salida. Al Consejo Nacional de la Seguridad Social, a Cisarril, que busquen una salida. Pero los usuarios no pueden ser los que paguen, que paguen ese costo. Además de que están pagando sus recursos, también que no le atiendan. Es increíble. Aquí lo que se ha tratado es que el gobierno no ha jugado el papel que tiene que jugar. Entonces, los médicos y la sociedad especializada se sienten incómodos porque hace más de... Desde que la ley se aprobó, jamás se han revisado los honorarios médicos. Y eso es correcto. O sea, ¿cómo puede un médico atender un paciente por 300 pesos? 15 años después de haberse aprobado la ley. Pero también los mismos pacientes hoy en día tienen que buscar, la familia tiene que buscar demasiado dinero para pagar como copago y también diferencias. En los servicios que están recibiendo. Entonces, la ley de seguridad social hay que modificarla urgentemente de forma integral. Yo pienso que la Cisarril está llamada, que es el órgano regulador, a reunirse con las partes. Entonces, porque yo siento que hay razón de parte y parte. Entonces, se hace necesario que la Cisarril, Pedro Luis, asuma su rol en esta ocasión y ojalá podamos evitar llegar a esos extremos. Pero la realidad es que hay una serie de aspectos que deben de ser revisados y se hace prudente que las partes se reúnan con la supervisión, con la dirección de la Cisarril y que se llegue a un acuerdo satisfactorio que termine no dejándose en el servicio a los usuarios. Porque al final, el gran perjudicado será el pueblo dominicano, el paciente. Aseguraron que los más afectados por esta medida son los pacientes. Estoy totalmente de acuerdo que cuando la gente va para adelante, tiene momentos difíciles, tiene tropiezos. Pero eso hace que tú tomes nuevas motivaciones para seguir. Es precisamente el joven Roger nos cuenta de lo que ha pasado con su vida. Entonces, ¿tú jugabas béisbol? Sí, claro, claro. ¿Hace qué tiempo? Hace dos años. ¿Y qué te pasó? Una lesión en el hombro. Me hizo gravitar a la música. Pero vamos camino al play. ¿Tú jugabas aquí? Claro, sí. ¿Qué base? ¿Qué posición? Capture and third base. Esa es la base. Un día estaba un poco mojado y yo dije, no vamos a practicar porque el play está un poquito delicado. Entonces, él siempre quería siempre practicar, siempre tenía el deseo de jugar, de practicar. Y como yo dije que no había juego, no se iba a jugar, él mismo se puso a practicar solo ahí, bajo lluvia. Y eso me llamó la atención a mí. Yo dije, wow, este muchacho tiene deseo, tiene deseo, tiene deseo. Jesús, ¿cómo es tu hermano? Háblame de él. No, un muchacho tranquilo, puesto para lo de él, para su piano. Un muchacho dedicado, desde chiquito. Siempre le gusta el play, siempre le gusta recortar el piano. ¿Cómo recortar? Háblame de él. O sea, peluquería. ¿También es peluquero? ¿Y él te recorta a ti? Déjame ver tu pelada. No, no. Déjame ver la pelada. No te re en representación, pero hay como una muestra. Sí, sí. ¿Y desde qué edad él te pela? Desde que tenía tres, 13, 12 años. Él es mayor que tú. ¿Y a ti te gusta el béisbol por él o...? Por amor. ¿Por amor? Sí, porque también me había metido ahí a jugar siempre, sí. ¿Y qué tú recuerdas de cuando tu hermano jugaba? Oh, un buen mateador. El queche también, ahorita. ¿Hace qué tiempo se conoce a Roger? Bueno, cinco años casi. Él me cuenta que usted fue uno de sus primeros profesores. ¿De qué? De teoría musical. ¿Y cómo era él? Porque él venía del béisbol. Era como un mundo diferente. Bueno, él siempre fue un muchacho tranquilo, un muchacho muy inteligente en realidad en cuanto a la música. O sea, llegó con ciertos talentos ya y ciertos conocimientos en cuanto a la música. ¿Alguna anécdota que usted recuerda de cuando le daba clases? Oh, sí. Desde que él llegó acá, lo primero que él dijo, que si no podíamos volarlo de curso, porque... porque ya lo que se estaba dando ahí, ya él la mayoría de cosas la conocía. En lo que yo pude ayudarle a él no fue algo muy... porque es un muchacho que tiene cierto conocimiento, pero sí, en lo que podíamos, sí le dimos el conocimiento que nosotros ya sabíamos que él no tenía. Eso fuimos transmitiéndole. ¿Vamos a conocer la escuela? ¿Vamos? Adelante, adelante. Vamos. Aquí es la que tomaba mi clase de piano. ¿Aquí? Sí. Ok. Este... Ok. ¿Y tú te acuerdas cuando tú te sentabas en esa sillita? Claro que sí. O sea, a mí anheló llegar a esa sillita cuando he llegado aquí. ¿Tú anhelabas llegar a esa sillita? Claro. ¿Por qué? ¿Qué te significaba esta sillita? Las clases de piano. Siempre un nuevo tema, de qué hablar. ¿Qué más hay en Escuela Arte? Además de este piano maravilloso, enséñame, por favor. Claro que sí. Vamos a seguir. Aquí están los demás teclados. ¿Aquí es donde le dan a ustedes teoría musical? Sí. Al principio se daban las escrupadas aquí. ¿Y tú le dabas la batería aquí? Sí, claro. ¿Pero ya no? No, ya no, pero uno se queda con su cosita. No, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no. Roger, ¿y qué falta como para concluir esa entrada tuya a Berkeley? Bueno, realmente lo que falta es ya completar la beca que me dieron. Yo, como dije ahorita, fui ganador de media beca, entonces esperamos que se identifiquen y por favor me completen. Yo veo a Berkeley como uno de los pasos a los cuales yo quiero dar para poder ver mi futuro. Realmente, Berkeley sería ya un escolar, un conservatorio, la cual yo quiero pasar para convertir mi futuro, mi sueño en realidad. Es momento de hacer contacto con nuestro compañero Rafael Martínez, quien tiene ya el resumen, si va o listo, para presentar a todos ustedes. Muy buenos días, Rafael, cuéntenos. Hola, ¿qué tal compañeros? Este jueves presentamos un recorrido informativo por las principales provincias de la zona del Cibao. En el siguiente resumen. Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, redujeron a dos años de prisión a Marli Martínez, contra quien el Ministerio Público pedía un aumento de condena de 5 a 20 años. Los magistrados argumentaron que la condenada no incurrió en complicidad con su hijo Marlo Martínez, cuando mató a la joven Emily Peguero, que era su novia. Mientras que el Tribunal de la Corte de Apelación ratificó la condena de 30 años de prisión contra Marlo Martínez y al pago de una indemnización civil de 10 millones de pesos. El presidente de la República, Danilo Medina, y el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, encabezaron en La Vega este miércoles el acto de celebración del Día Nacional del Agricultor, con la asistencia de miles de productores de todo el país. El discurso central lo pronunció el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, quien aprovechó el acto para anunciar más créditos para el sector agropecuario y más asistencia técnica. Y lo haremos con el firme convencimiento que tenemos un gobierno y un presidente que está muy claro a dónde quiere llevar al campo dominicano, a una posición de ciudadano privilegiado, que el agricultor se siente tomado en cuenta, que el agricultor se sienta dignificado. Por eso, hoy quiero anunciar, habrá más crédito para el sector agropecuario, habrá más asistencia técnica para los agricultores de la República Dominicana. En medio del encuentro nacional se reconocieron al productor de plátanos de Barahona, Juan Antonio López Corniel, a la productora de coco de Sánchez Samaná, Virginia Taveras, al productor de arroz de Montecristi, Fabio Fermín Toribio, y al productor de pollos y huevos de moca, José López. También pronunció un discurso el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Luis Bonilla. Una mujer perdió la vida y otras dos personas resultaron gravemente heridas en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la autopista Duarte Tramo La Vega, al chocar el minibús que lo transportaban por la parte trasera de un camión. La víctima fue identificada con el nombre de Adalgisa Pérez Rosario, quien en vida residía en Palo Alto, Santiago. Que yo fui y venía muy rápido, se metió de un pronto ahí abajo del camión. El camión estaba bien parado ahí todo. Estaba estacionado el camión. Sí, estaba parado el camión ahí. Ahí que venía el paso, yo fui, y otros dicen que venía rápido. No me quiero creer ninguna versión, porque fue la barilla de guía que se le salió, di, que venía el pasito, di, que no gente lleva lo que le diga, no el camión. Fue la barilla de guía que se le salió, venía el pasito. Yo que le rompió la barilla de guía y no puso usted en la guardia, le metió abajo del camión. Cuando una barilla de guía se rompe, el vehículo no sostiene nadie. Ese fue el problema de él. ¿Y se sabe de dónde son ellos? No, la muerta no le tapa la cara, pero no sabe yo dónde es, pero es que fue de La Vega. Los heridos fueron ingresados al hospital traumatológico Profesor Juan Bosch de La Vega. Así amanece Santiago y la región. Ahora paso con ustedes al estudio central en la ciudad de Santo Domingo. Buenos días. Buenos días, Rafael. Una situación ahí de un malestar de calles para que él no se lo presente. Rodney, buenos días nuevamente. Adelante, Rodney. Buenos días, compañeros santos. Tal y como adelantaba, nosotros recibimos esta denuncia a través de nuestras redes sociales de un tramo específicamente ubicado en el sector de La Ciénega del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Es un pedacito de calle que tal y como ustedes pueden observar dificulta el tránsito de los vehículos que tienen que obligatoriamente reducir la velocidad. Miren, ahí pueden ver, es un tramo realmente un poco difícil. Vamos a mostrar un poquito, Carlos, para que la gente tenga una panorámica. Es un tramo, santo, corto, pero realmente está malo. Miren los hoyos, miren, miren, miren los vehículos, todos los malabares que tienen que hacer. Los vehículos bajitos tienen que ingeniársela para poder pasar por este lugar, ya que este tramo, a diferencia del resto de la calle, tanto antes como después de este pedacito aquí, pues está malísimo. Fíjense la acera, están totalmente tapadas por piedras y en el centro es un suba y baja. Miren los vehículos, son vehículos altos que pasan por aquí. Nosotros tenemos como unos cinco minutos aquí y la gente, pues se detiene para hablarnos, para que hagamos la denuncia de lo que está sucediendo. Santo, el que tiene vehículos sabe todo lo que sufre ese tren delantero cada vez que usted tiene que pasar por este lugar. Vamos a ver si alguno de estos ciudadanos que pasan por aquí quieren hablar con respecto a esta situación, a ver qué tiempo exactamente tiene, vamos a ver qué tiempo tiene esta calle en este lugar. Vamos a ver, aquí tenemos un ciudadano, vamos a ver, varias personas nos hacen señas, como que quisieran más o menos expresar, vamos a ver. Saludos, buenos días, ¿cómo está caballero? Buen día. ¿Qué tiempo tiene transitando por aquí? Yo tengo alrededor como alguno de tres años por aquí. ¿Y ese pedacito qué tiempo tiene malo? Ese pedazo ahí, eso es increíble, eso mayormente tiene esa misma cantidad, malo. ¿Y cómo le afecta a su vehículo? Oiga, pero yo tengo que pasar a paso de hormiga porque es que eso le destruye a uno todos los vehículos, la goma, un desastre, un desastre totalmente. Cuando llueve, eso es una laguna que por ahí nadie pasa. ¿Se pone una laguna cuando llueve? Oiga, una laguna que eso es increíble ahí. ¿Y en horas pico cómo se manejan los tapones? No, un tapón que eso uno dura una hora y hora y media para cruzar ese pedacito de ahí, ese trayecto por motivo a ese charco diálogo que se hace ahí. ¿El nombre suyo es? Santo Mariano. Muchas gracias, Santo. Vaya con Dios. Bueno, ya ustedes ven parte de los ciudadanos que tienen que pasar. Mira, la gente justamente está haciendo la denuncia. Vamos a ver. La gente sigue denunciando. Vamos a ver. Dígamelo en cámara. Cuando llueve aquí, los niños hay que cruzar los motores, porque eso se llena de agua, a esa mitad de ese puerto de luz se llena de agua. Y los niños de la escuela creo que estamos pasando trabajo por ese hoyo. O sea, cuando llueve usted dice que se llena esto totalmente de agua. Claro, claro. Ahí está ese puerto de luz por la mitad, casi mientras entra el letrero, ahí se llena de agua. Y es un tapón fuerte. Y un tapón, que míreme, uno dura dos horas para salir de aquí, de agua nada más. Y unos peatones, los muchachitos que van a la escuela, ¿cómo se hacen? Los motores, los motores que cruzaron, los motores, y si uno encima de los otros se quitan los zapatos para cruzar esa escuela. ¿Usted cree que es posible eso? ¿Y hace qué tiempo más o menos tiene esta calle así? Más de un año tiene esa calle así desperdiciada, más de un año. ¿Y han hecho denuncias? ¿Usted vive por aquí? Claro que estamos cansados de denunciar y huelga, y hemos hecho de esto y nadie viene y hace nada. Todo el mundo es caso omiso. Qué difícil. Muchas gracias, caballero, por su testimonio. Bueno, ahí ustedes ven, la gente, todo el que pasa, quiere denunciar, porque realmente, santo, como tú puedes observar, es un tramo difícil. Estamos hablando de que posiblemente en este lugar, cuando se concentre una gran cantidad de personas, pues se hace tapones. Mire, la gente sigue, todo el que se para es denunciando, vociferando. Aquí hay un ciudadano, vamos a ver. ¿Usted vive por aquí, caballero? Sí, señor, tengo muchos años acá, yo tengo mi casa, mi familia, todo por ahí. Yo he estado fuera, he viajado mucho, pero ahora he querido integrarme aquí en la comunidad y no ha sido posible, porque en la forma como se presentan unos servicios que no lo están dando correcto, no sé por qué. Usted, una pregunta, ¿usted tiene conocimiento si las juntas de vecinos han ido a obras públicas, al ayuntamiento, para que le busquen una solución a este tramo que está tan malo? Bueno, tengo entendido que sí, que han hecho muchos movimientos ya. Entonces, lo último que supe es que ya el movimiento de protesta va hacia la autopista Duarte. Yo, que soy uno de los amigos de aquí y me conocen bien, yo digo que no sería correcto que se hagan la autopista, porque yo creo que debe ser sensato la gente que están administrando este tipo de calles. Como yo no soy político ni nada de eso, lo único que sé es que esta calle pertenece, en el medio de la calle pertenece uno al síndico de Herrera, que creo que es Francisco Peña, creo, y el otro pertenece a Junior Santos. Es decir, que por eso dicen que la disputa viene, que no se sabe por a quién le corresponde, porque la calle divide, esa calle divide la parte de los acarricos y la parte de Herrera, que es uno de los problemas. Entonces, no se sabe quién le corresponde a Herrera la calle. Ah, pero interesante el dato, Santos. Oye esto, esta calle es la que está en la entrada de kilómetro 14, justamente por un banco. Entonces, esta calle viene siendo, según explica el señor, la frontera entre Santo Domingo y el municipio de Los Alcarrizo. Entonces, hay una disputa en ese sentido. Bueno, por eso que dicen que no ha sido reparada, porque no se sabe quién le corresponde. Y tú sabes que muchas veces, al modo de ver mío, a través del tiempo, es que le permiten, aceptan que se dañen la calle para ellos cobrar mucho dinero, pero es lo que la gente dice. ¿Usted escuchó eso, Santos? Sí. Te escuché y lo escuché a él. Ahora, Ronnie, yo quiero que tú, como tú estabas describiendo, que es un tramo corto, pero malo. Puede ser que, por ser corto, a lo mejor se interese para resolver y sea más fácil, menos costo, menos inversión en resolver esa problemática, porque realmente lo que estamos viendo es que está en muy mal estado esa calle, ese pedazo. Es así. De hecho, aquí se puede ver, no sé cuántos metros será, algunos 20 metros, 30 metros, como cuántos metros de aquí a aquí hay, más o menos, señor, si usted sabe de medida. Bueno, de medida, estamos hablando de 60 metros. No, 60 metros. Sí, pero no solamente aquí, sino que la iglesia, si hay la iglesia por ahí entrando para Mano Guayaba, donde está operación especial, eso no sirve. Es decir, que esta calle totalmente no sirve por dos razones. ¿Cuáles son las razones? Que es prohibido que pasen los camiones por aquí. Mire, 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 según se puede ver, ahí están todos los camiones, y por aquí está prohibido. Son las residenciales, primero, porque aún se vea como comercial, esto es residencial, aquí vive más gente que todo. Entonces, aquí se está cometiendo una injusticia, es lo que yo entiendo. Pero yo no soy quien para decir lo que se haga, sino que ustedes, como medio de comunicación, deben de hacer eco de que aquí hay una comunidad que está sufriendo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que les cuesta, por ejemplo, a los que están administrando esto, el que sea el cíndico, si es quien sea? Por favor, vengan en auxilio de tantas familias que viven aquí, miren una escuela ahí mismo. Hay iglesia, hay de todo, hermano, residenciales, Hidalgo, la Concordia, la Ciénega, ¡guau! No, esto no tiene madre. Escúchame, escúchame, hermano. No se preocupe, el nombre es suyo, ¿eh? El licenciado Juan Ramón Durán. Bueno, Juan Ramón, muchísimas gracias. Músicos de carrera, que ahora tengo mi proyecto, que se llama el duro Durán y su trulla. Vamos a hablarle con Desiree, Sando, para que de espectáculo de ella, para que ella se ponga en comunicación con usted. Ahí Durán aprovechó, promoviendo su proyecto. Está bien, vamos a terminar con la denuncia, Durán, primero. Dale, para que hablemos entonces de tu proyecto musical. ¿Usted está escuchando, Sando? Sí. Entonces, estamos aquí en el kilómetro 14, en la Ciénega del kilómetro 14. Esto es próximo, Sando, para que las autoridades tengan la idea, que ellos saben, nos están viendo. Es cerca de la Escuela Jamaica, un pequeño tramo de unos 50, 60 metros, que prácticamente se torna intransitable para los vehículos, y se suma la problemática, según nos denunciaba el señor que se trasladaba en la camioneta, que cuando llueve se llena totalmente de agua. Y no lo dudamos, mire, Carlos, vamos a mostrar, para que tantos santos como nuestros televidentes puedan apreciar en sus hogares, es de saber, adiós, están saludando las personas aquí. Fíjense, esta acera está totalmente obsaculizada por escombros. Los contenes, igualmente. Es decir, que nosotros ahora mismo estamos frente a una calle, a un tramo, que efectivamente cuando llueve, el agua no puede tener para dónde circular. Ustedes se fijan, no hay alcantarilla, no hay nada por donde el agua pueda circular, Sando. De manera que la problemática aquí no solamente es el polvo, los hoyos y los tapones, sino que cuando llueve, también los peatones no pueden transitar. Así que me dice producción que vamos a hacer un pequeño recorrido, vamos a mostrar otras calles cerca del sector. Sí, pero Rodney, usted que es un hombre que conoce un poco de la Biblia, sabe de esa historia de las dos madres que se disputaban a su hijo. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, los dos síndicos que están ahí, que no se sabe quién es que le corresponde, Francisco Peña y también Junior Santos. Bueno, que cada quien haga una de sus obras cercana y resuelva la problemática y punto. ¿Qué usted cree, Rodney? Mitad y mitad. Yo creo que sí, aunque la solución salomónica, de verdad, del rey sabio, era partirlo para que a la que le duela, miren, la gente vociferando para la calle, miren, miren, Sando, la gente está aprovechando la presencia de nuestras cámaras, pero yo creo que la solución es que o se parta en el pastel o que se establezca, porque yo estoy seguro, Santo, que cuando hay elecciones, todo el mundo sabe al que le corresponde esta calle, al que le corresponde este sector. ¿Verdad, Santo? Sí. Todo el que tiene que buscar votos en esta zona de las elecciones tiene que venir. No se equivoca de que no, que quizá le corresponde a aquel, no, no, no. No, estoy seguro que al que le corresponde, cuando están los votos, sabe que tiene que venir a este lugar. Ya se promesa. En unos minutos, Santo, vamos a hacer contacto contigo para mostrar un poquito más de otras calles que en esta localidad, que en este sector, también están en igual condición, según los denuncias. Muchas gracias. Muchas personas, desde tiempos muy atrás, desde esa señora que cumplió los 105 años, que hace un rato presentamos, se conoce el yogur, porque el yogur es la leche fermentada. Entonces, hoy lo consideran, diríamos, un súper alimento y le agregan, diríamos, desde el azúcar, los cereales, algunas, diríamos, le ponen nata también, muchas frutas, ahí vemos. Y, bueno, esto es riquísimo, pero aumenta las calorías. Y entonces dicen, no, toma yogur, que te baja el colesterol, toma yogur, que en la dieta lo puedes tener perfectamente y vas a bajar de peso. Miren, señores, sí y no, porque depende de la leche con que esté hecha el yogur. Recuerden que puede ser leche entera, o sea, con toda la grasa, y leche descremada, leche desnatada. Entonces, el yogur, como le digo, lo que sucede es que las bacterias lácticas, específicamente, provocan la transformación parcial de la lactosa que contiene la leche en ácido láctico, y esto hace que aumente también su consistencia, porque se coagulan las proteínas, entonces hace ese espesor. Es lo que antes también conocíamos como boruga. Y usted me dice, no, que es diferente. Bueno, es la forma de preparación, pero estamos hablando de leche fermentada. Entonces, es muy bueno, es muy rico, pero los beneficios que se le atribuye dependen de su uso, porque conozco personas que comienzan a tomar ese poco de yogur, a nivel de una tacita, muy agradable, se toman ese poquito de yogur, y dicen, no, eso no importa, eso es de dieta, eso es yogur. No, porque si tiene azúcar, si es de leche entera, que tiene bastante grasa, y además de esto se le añade, como le digo, el azúcar, entonces está rico en calorías, además té. Entonces, hay que darse cuenta, realmente leer las etiquetas, saber el objetivo para el que usted lo quiere, si es para bajar de peso, debería entonces revisar la etiqueta, la cantidad de calorías que tiene, pero en realidad es beneficioso, no le digo que no, porque tiene, diría, al tener esas bacterias que fermentaron, esa leche, pues ayuda en muchos procesos. Hay médicos que lo indican en procesos, después de un proceso diarreico, que ayuda mucho a restaurar la flora, otros cuando han tenido, después de un tratamiento de antibióticos, pero siempre hay sus contradicciones, hay médicos que van en una corriente de que sí, que pueden usarlo, y otros no, porque se pone en una balanza la necesidad en el momento de decirle, bueno, usted puede tomar yogur, si le apetece, y se siente cómodo, porque muchas personas que no digieren la leche le va muy bien con el yogur, porque tiene menos cantidad de lactosa, y entonces ayuda a estas personas. Entonces, es lo que le digo, no es exagerar, no es abusar, porque aunque es favorable y es bueno, pero si usted lo come en exceso, no es verdad que va a bajar una sola libra, independientemente de sea con bajas calorías o no, porque va, diríamos, a ser de una manera equilibrada como lo debe llevar. Entonces, recuerde, es beneficioso para la salud siempre y cuando sepa la procedencia, la preparación, cómo ha sido, si las dos especificaciones que le dije, revisar siempre la etiqueta, es importante, y es un buen alimento, es sustituto de la leche, porque es un derivado de la leche, o sea, que pueden usarlo perfectamente en los niños, si es, si al niño le gusta, mucho mejor, si el niño es desnutrido y no puede, por ejemplo, no pueden comprar la leche y lo que tienen acceso al yogur, pues pueden dárselo perfectamente y hablar con su pediatra, porque puede hasta reforzarle esa receta de ese yogur, para que tenga, diríamos, más calorías en cuanto a lo que necesite ese niño específicamente. Qué bueno que sigues en sintonía, la siguiente información nos llega vía WhatsApp 829-420-1245, y es que el calor, sumado pues a la falta de electricidad, ha desatado todo un caos en Nizao, provincia de Peravia, los manifestantes se han lanzado a las calles y de qué manera, lanzando escombros y prohibiendo el libre tránsito de los vehículos privados y también de los autobuses. Los protestantes muestran su inconformidad de esta forma, porque cada día las horas que pasan sin luz es mayor, llegando a totalizar incluso hasta 15 horas, según expresan. Esta noticia nos llega vía WhatsApp, agradecemos, a través del 829-420-1245, repetimos, esto está pasando en Nizao, la provincia de Peravia, pues esta comunidad hasta 15 horas sin electricidad. y a propósito de ayer haberse celebrado el Día del Agricultor, nuestra compañera Tania Nibar se encuentra acompañada del señor Emilio Toribio, quien es el director del Instituto Agrario, para saber cómo encuentra el día de ayer a los agricultores en todos los retos en esta área. Tania, buenos días, y adelante. Tania. Muy buenos días, Lorena, así es, estamos en el día de tempranito, hicimos levantar temprano al señor Toribio para hablar de este tema tan importante como es la agricultura en el país. El día de ayer tiene que ver más con el tema de los títulos y los terrenos, pero usted como conocedor de la agricultura y todo lo que tiene que ver con ella, ¿cómo en realidad encuentra, o encontró este día de ayer a todo este sector en el país específicamente? Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Podemos decir que en el día de ayer que era día del agricultor dominicano, el país le expresó al señor presidente de la República el agradecimiento que le tenía que dar por el apoyo que le ha estado dando en esta gestión de gobierno. Ayer fue un día grandioso para el sector agropecuario, un día nunca visto en el país donde más de 15 mil productores fueron a celebrar junto con el señor presidente de la República esa gratitud y apoyo que el gobierno le ha estado dando en estos seis años de gestión. Eso quiere decir que hay una agropecuaria ahora mismo en crecimiento, hay una agropecuaria en desarrollo con una nueva esperanza, generando comida para el país, generando divisas, creando fuentes de trabajo y además eso está creando tranquilidad en el medio rural y en la parte jurídica de las propiedades de reforma agraria. Hay una combinación de un trabajo definido por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Se ha criticado en algunas ocasiones en el tema de las visitas sorpresas que ha sido una de las políticas más destacadas en el tema agropecuario, lo que más ha sonado en este gobierno de Danilo Medina, que no corresponde a una política estructurada de planificación y hay quejas con relación a eso, la sostenibilidad en el tiempo de todos estos proyectos que se vienen realizando. Me decía, hay un programa que tiene una planificación con la visita sorpresa. El señor presidente de la República no está inventando y por eso es el programa más solicitado en el medio rural, en el medio agropecuario, incluso en la zona urbana de muchas provincias del país. ¿Por qué? Porque soluciona problemas integrales. Además del presidente darle solución a un proyecto productivo, soluciona la gran parte de los problemas comunitarios que durante años han estado afectando esos barrios, esas comunidades, esas zonas rurales. Aquí como nunca en este país, esas 249 visitas se había hecho una inversión tan alta en el sector agropecuario. Podemos decir que nosotros ahora mismo van más de 40 mil millones de pesos invertidos en lo que son visitas sorpresas. Eso ha generado transformación de lo que producen. Está generando divisas para el país. Hay proyectos de visitas sorpresas por tanto. Está creando empleo en el medio rural. Usted se puede ver proyectos donde han sido rehabilitadas factorías de arroz, donde han sido rehabilitados proyectos de reforma agraria que tienen que ver con producción ganadera. Está generando empleo con planes de mujeres donde el presidente de la República con la asociatividad está dando esa oportunidad a la mujer rural donde hay incluso mujeres, asociaciones de mujeres o cooperativas que están produciendo aceite de coco para vender en el país, para exportar, produciendo cáscara de naranja en zonas fronterizas para exportar a Europa. O sea, hay un trabajo definido donde hay una programación y un plan que se está ejecutando al pie de la letra y donde se le da seguimiento a cada uno de los compromisos que el presidente asume en esa visita a sus ofertas. Como es natural, mucha gente o alguna gente de la oposición que no son la mayoría tienen que criticar. Como ellos nunca hicieron nada y el presidente está haciendo, eso lo obliga a criticar lo que es realmente un trabajo definido. Por eso, como dice el eslogan, el progreso se construye trabajando y Danilo Medina está trabajando en visita sorpresa para desarrollar el medio rural y el sector agropecuario. Lorena, cuéntame tu pregunta. Sí, me gustaría saber porque el reporte, muy buenas tardes, muy buenos días, señor Toribio, la última información que recibimos sobre la exportación es que ha habido una disminución de un 6.6%. Entonces, quisiéramos saber qué opina sobre ello y que ha habido entonces un aumento en cantidades también masivas de las importaciones. ¿Qué nos puede confirmar sobre esta información? Pregunta, Lorena, sobre la disminución de las exportaciones y el aumento de las importaciones. No, eso no es cierto. Si usted se pone a ver la estadística... En el caso agrícola. No, en el caso agrícola las exportaciones han estado creciendo. Desde los seis años del presidente de la República, incluso el año pasado creció, se exportaron más de 2 mil millones de pesos en exportaciones agropecuarias. O sea, en los últimos años incluso la agropecuaria ha estado creciendo 6.5%. El año pasado creció eso. O sea, históricamente en los seis años de gestión solo cuando se presentaron aquí los ciclones en el 2017 hubo un crecimiento reducido que fue de apenas un 1%. Pero los demás años la agropecuaria ha estado creciendo y ese crecimiento se refleja también en las exportaciones. Búsquenlo en los datos del Banco Central y sí refleja que ha habido crecimiento. Aquí se está exportando más aguacate, se está exportando mucho más mango porque el presidente está dando apoyo financiero para la transformación y los cultivos de mango. Se le está dando apoyo a los que tienen que ver con la franja con hortalizas para fines de exportar hortalizas. Todo lo que tiene que ver con los vegetales orientales se le está dando facilidad para que puedan exportar. O sea, hay una diversidad en el proceso de exportación que ha facilitado el crecimiento de las exportaciones en el sector agropecuario. El tema de la asistencia técnica también ha sido una de las críticas que antes se asistía más a los campesinos, a los pequeños agricultores y ahora este tema en caso de... se ha reducido un poquito. No se ha reducido. Incluso, si ustedes pueden ver por primera vez y lo demuestran los números y lo demuestran las ejecutorias, este gobierno está dando apoyo no solo como Instituto Agro Dominicano, sino que hay un sector agropecuario integrado, presidida el proceso por el Ministro de Agricultura y por el Ministerio de Agricultura, donde todas las instituciones, los ejes principales que el presidente definió para su plan de gobierno se han ejecutado en más de un 100%. El financiamiento, el Banco Agrícola ha facilitado más de 118 mil millones de pesos en los seis años de gobierno de Danilo Medina de financiamiento a una tasa de interés nunca vista. Le encontró Danilo Medina en un 18% y la tiene general en un 8% cuando a los ganaderos le prestan un 6% y en visita sorpresa un 5%. Título definitivo que fue el segundo eje que el presidente definió se habían entregado en 52 años de historia de reforma agraria 14.709 títulos y hoy vamos por más de 55.000 títulos definitivos de parcelas y solares en esta gestión de gobierno. Eso quiere decir que realmente sí se le está dando apoyo al sector agropecuario entonces no podemos decir que ha habido una disminución porque hay una combinación también con los ejes que tienen que ver con la inocuidad y la asistencia técnica al pequeño y mediano productor y lo demuestra el hecho que hasta los agrónomos hubo que aumentarle el salario para que estén más dedicados a sus labores en asistencia a los pequeños y medianos productores. ¿Cuál sería el reto que le resta a la agricultura? Seguir trabajando como lo está haciendo el presidente de la República de Nilo Medina un trabajo definido un trabajo planificado claro donde se están tomando los renglones básicos para que eso se le siga dando todo el apoyo posible usted se pone a ver el presidente está conjugando para que la producción que tiene que ver con consumo incluso de los planes sociales sea comprado al pequeño y mediano productor dominicano el presidente no solo le ha dado apoyo financiero sino que con el sistema de desayuno escolar y lo que tiene que ver con la alimentación de los estudiantes ha definido un plan para que esa producción y esa alimentación que se consuma sea de producción local y el productor dominicano está teniendo precios estables aquí no hay dificultad con todo y un tiempo de sequía largo no afectado con la alimentación no han subido los precios de los alimentos porque hay una gran producción han subido pero muy poco en algún momento pero usted se pone a ver aquí el arroz no ha subido de precios el arroz no ha subido de precios mantiene un precio estable usted puede comprar un arroz premium a un precio más caro pero el arroz normal selecto que se vende no ha pasado de 20 pesos porque la realidad es esa no ha pasado de 20 pesos aquí tenemos casi 20 años con un arroz estable fruto del proceso de ignoración que el gobierno ha mantenido dándole apoyo a los productores y a los compradores y a los procesadores para que se mantenga una estabilidad de precios en el país incluso usted se pone a chequear los ganaderos ellos mismos son los que están administrando su producción producen la leche son dueños de las vacas tienen sus cooperativas y están procesando esa leche para venderla al desayuno escolar y toda esa cadena productiva ¿de quién es el beneficio? del ganadero el Estado solo interviene como facilitador de apoyo con infraestructura con financiamiento y con la comercialización vía línea a vía de esa producción nacional o sea es la primera vez que hay un gobierno que se ha decidido apoyar al sector agropecuario para que esa riqueza sea distribuida entre los mismos productores no que hayan grandes cadenas que se hagan dueños de los bienes o de los que produce cada pequeño y mediano productor sino que con la asociatividad las cooperativas donde en este gobierno se han constituido más cooperativas en toda la historia del país o de cualquier gobierno igual que asociaciones eso ha facilitado que los financiamientos le puedan llegar a una tasa de interés de 5% de 6% y de 8% anual como lo ha definido el presidente de la república Tania si Lorena si me gustaría entonces profundizar en rubros específicos en cuanto al aumento de los productos de la canasta básica según CDECO han aumentado hasta un 44% de los precios un 70% de los productos de esta canasta básica pero bueno en el caso específico del café y del azúcar que eran rubros donde nosotros estamos muy destacados se habla de que ha disminuido muchísimo la exportación de los mismos hasta un 38% que están haciendo para estimular estas áreas y entonces en el caso de la importación del ajo que hemos visto que ha aumentado también eso va en detrimento de nosotros como van a trabajar para estimular a los productores vamos a enfocarnos en café en azúcar y en el ajo el café el azúcar y el ajo es lo que quiere Lorena saber en el caso del café y el azúcar que han disminuido su participación y en el caso del ajo la importación que ha ido incrementando lo que pasa es que en este gobierno cuando llegó Danilo Medina el ajo estaba desapareciendo del país y por primera vez durante los últimos 10 o 12 años ha habido una cosecha muy buena en lo que tiene que ver con Constanza porque el gobierno le dio apoyo con la facilidad de semillas le dio financiamiento incluso le está ignorando el ajo en lo que es la producción que se hizo este año en Constanza el ajo se había disminuido a 2 y 3 mil tareas se sembraron más de 7 mil tareas de ajo este año ahora bien con el café debemos decir que los gobiernos anteriores a Danilo Medina dejaron la caficultura abandonada a la suerte de Dios como decimos y eso provocó que disminuyeran lo que es las áreas sembradas y se deterioraran las que quedaron que ha hecho el presidente de la república que vía los proyectos agroforestales que por primera vez un gobierno ha definido sembrar más de 700 mil tareas con 8 proyectos agroforestales en las zonas donde hay lomas básicamente empezando por Ondovalle empezando por lo que tiene que ver con los ríos con las cañitas de ajo toda esa franja montañosa donde hay presas el señor presidente de la república está implementando vía la unidad técnica de trabajo un proyecto agroforestal donde ahí se están sembrando van más de 105 mil nuevas tareas de café sembrada que todavía no están en producción se está sembrando aguacate se está sembrando árboles maderables para cultivar se están sembrando árboles para reforestar de manera definitiva hay un plan con las zonas diríamos para protección del medio ambiente protección de las zonas acuíferas y protección de las presas ese plan conlleva más de 700 mil tareas y más de 7 mil millones de pesos donde el productor se le está dando la facilidad de recibir mensualmente un ingreso para que con ese ingreso puedan trabajar y vivir y no afectar lo que es lo que están sembrando brevemente ya por último para cerrar el caso de que la fauna nos incluyera entre los cinco países con hambre por las desigualdades especialmente las zonas rurales ¿a qué lo atribuye entonces? eso se atribuye que básicamente como en todo país no todo se resuelve de hoy para mañana aquí el hambre ha disminuido teníamos un 49% y bajó a un 23% el hambre extrema definido como pobreza extrema bajó a un 23% y la otra pobreza que estaba en un 9% bajó a 2.9% eso quiere decir que se ha estado trabajando eso se refiere más a zonas fronterizas pero el gobierno si usted se pone a ver los estudios definidos por ellos mismos demuestran que si en este país el hambre ha disminuido porque la pobreza extrema ha disminuido también gracias a la gestión de Danilo Medina vamos a agradecer a Toribio porque una entrevista un poco extensa pues agradecerle que esté aquí acompañándonos dándonos pues la opinión o desde desde el punto oficial de cómo anda la agricultura y de lo que se está haciendo aunque no hablamos bien en detalle de lo que se hace aquí en el IAD que es el tema de los títulos y eso de los asentamientos pero muchas gracias gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan y decirles que siempre a la borde muchísimas gracias gracias a ti Tania por esta conversación y conocemos las principales noticias resaltadas en las primeras planas iniciamos con el periódico El Caribe en este vemos el titular que habla sobre los dos patronatos que reciben más recursos en comparación con los nueve hospitales regionales juntos estamos hablando de la plaza de la salud ahí es donde viene la queja porque el monto que recibe es elevado 26 millones y en el caso de Serimat 11.1 millón entonces habla que los otros establecimientos de tercer nivel o sea de ese mismo nivel ubicados en San Pedro de Macorís Aso, Abaraona Santiago San Francisco de Macorís Mao, Valverde La Vega del mismo distrito y San Cristóbal que tienen también cantidad de habitantes que dar servicio a una cantidad enorme de pacientes la subvención es baja y usted sabe doctora mi queja cuando escuchamos estos comentarios en el sector salud no es que ellos reciben demasiado es que los demás reciben muy poco porque cuando vemos el presupuesto y las necesidades de estos centros médicos nos damos cuenta de que en realidad hay que inyectar un presupuesto alto pero cuando lo comparamos con los demás decimos es que todos deberían tener la misma magnitud esos ingresos para poder dar a los pacientes el servicio a nivel médico que se requiere así es pero tú sabes también hay algunos hospitales que son de autogestión que son el Neyaria Jogo Mendoza Vinicio Calventi el Almanza el Marcelino Vélez esos están en el distrito y tienen diríamos cómo manejarse lo ideal es que nos volquemos hacia ese diseño donde los mismos hospitales produzcan para poder gestionar la mayoría de sus operaciones pero mientras tanto lo que sí es cierto es que hay una desigualdad claro claro porque realmente no está ligado la subvención que reciben con su productividad y entonces deben financiar de ellos deben financiar oferta de servicios independientemente de las que tengan para poder llegar a un mejor nivel pues ahí está el llamado de atención y nos vamos con la flasoleta la trinitaria de la 27 de febrero que se encuentra en su etapa final de remozamiento del monumento de la reparación de las escalinatas y la solución de drenaje a cargo del ayuntamiento del distrito nacional va a ser entregada en 30 días estamos hablando de una inversión de unos 19.5 millones de pesos 19.500 millones de pesos esto incluye una coronación de estelas del monumento con elementos metálicos y demás con esta plaza está recibiendo esta inversión para poder estar totalmente remozada en realidad debemos cuidar estas inversiones que se hacen para entonces no tener que después buscar 19.500 millones para lograr que esté en la condición que debió mantenerse siempre otra información doctora que me gustaría profundizáramos es sobre las muertes neonatales que han bajado un 31% es una muy buena noticia en una entrevista que dio el director del servicio nacional de salud el chanel rosa chupán él dijo que cumpliéndolo con el diríamos chequeando que se cumplan los protocolos el nombramiento de especialistas en neonatología la mejora del equipamiento y de la infraestructura también la capacitación del personal ha ayudado a que estas cifras hayan disminuido las muertes infantiles en los hospitales se ha reducido en un 31% y las maternas en un 14% entonces dice que es una lucha campal que se ha entablado contra estos indicadores de salud aunque se contradicen tú sabes con las cifras de crecimiento que ha experimentado el país en los últimos años y que se habla mucho de eso de ese crecimiento que ha habido entonces siempre tenemos esa contradicción de esas de esas cifras de muertes pero la verdad es que cumpliendo los protocolos se mejora mucho mucho esta cifra aunque siempre seguimos con las deficiencias por ejemplo se ha trabajado mucho en la región de Enriquillo que es Barahona Pedernales Bauruco Independencia que haya pasado de 55 muertes que tenía en abril del año pasado a 20 este año hay una disminución un 70% aunque el ideal es que exactamente porque las muertes que vemos en el mayor porcentaje se deben a que no tienen los recursos necesarios sus centros de hospitales tanto indumentarias como personal médico para poder hacer frente a la situación entonces cuando uno ve que es por estos temas y no por una complicación en medio del proceso entonces a uno le duele doctora porque no no debió ocurrir y mucho menos por falta de recursos cuando vemos que para la plazolita de las trinitarias hubo una inversión de 19.500 millones entonces uno dice como que bueno hay algo que no está bien doctora entonces vamos a continuar con el periódico diario libre aquí tenemos la noticia principal sobre la ratificación de los 30 años a Marlon se redujo dos años al caso de la madre Marlene Martínez de 5 ahí vimos reacciones y el proceso judicial continúa un proceso que llamó muchísimo la atención en este diario es sobre la condena a un ex funcionario a 20 años de cárcel por incesto el abuso sexualmente de tres de sus hijas estamos hablando del ex director regional del programa de control de fuegos artificiales del ministerio de interior y policía el señor Juan Aristides Rodríguez durará 20 años en la cárcel según el tercer tribunal colegiado y su decisión por este abuso sexual de tres de sus hijas o sea estas son las locuras que uno cuando le no se las puede creer además hablamos doctora de la hipertensión o asesino silencioso bueno hablamos ahorita de muertes verdad pues mira tengo que agregar que aquí habla de la hipertensión arterial que es el enemigo diríamos asesino silencioso y ahorita hablábamos de muertes muchas de esas muertes tenían que ver sobre todo materna con una hipertensión entonces independientemente vamos a hablar de embarazadas o no señores en República Dominicana es 23.8% en hombres y 19% en mujeres tenemos hipertensión es el principal riesgo para padecer todos los problemas cardiovasculares que hay pero lo más importante que quiero decirles es que esto puede ser reducido totalmente y no tiene que ser con pastillas esperando que le suba la presión o que usted padezca de ella si usted disminuye la sal en su dieta si usted mantiene una dieta equilibrada el alcohol también con moderación hace ejercicios mantiene su peso porque para nadie es un secreto que está muy ligado a la obesidad y evita el consumo del tabaco señores usted puede tener una disminución de riesgos de padecer de hipertensión ustedes saben cuando comenzó la hipertensión tiene que tener tratamiento de por vida y otras conductas en su vida entonces vamos a evitar lo que podemos todavía evitar sufrir de hipertensión bueno pues muchísimas gracias doctora hasta aquí las principales noticias en estos diarios con el día de la madre llega mi mamá en antena 7 mi madre es todo es la persona que me formó es por quien soy y lo que soy quieres la luz siempre al final del túnel cuando se me pone oscuro el día cuéntanos quien es la mejor madre del mundo en un video de menos de 30 segundos y envíalo por whatsapp al 829 420 1245 los videos más creativos los veremos en antena 7 y además habrá sorpresas porque mamá se lo merece estás tú y tú tú también estás estoy yo estamos casi todos porque somos muchos nuestra comunidad crece ya somos 50 mil en facebook y seguimos contando súmate se parte a noticias 7 el noticiero de los dominicanos pacientes que luchan contra el cáncer de mama han celebrado el día de las madres de una manera muy especial una tarde de spa fue lo que eligió la fundación cicatrices que salvan vidas para un grupo de pacientes y otras sobrevivientes de cáncer de mama en el día de las madres las cuales fueron consentidas en Blue Salón Paraíso la presidenta de la fundación sin fines de lucro Isabel Peña agradeció tanto a las guerreras y colaboradores por apoyar la causa además recordó un poquito de las vivencias que pasó al enfrentar esa terrible enfermedad como forma de motivar las que aún luchan por conseguir la victoria llevamos llevamos el mensaje a cada hogar a cada paciente que lo necesite porque yo pienso que las cosas pasan por algo y si Dios me eligió para que padezca un cáncer de mama no fue para que me quede callada fue para que lleve el mensaje para que ayude a otras a levantarse y cada día señores cada día esta enfermedad es más común pero nosotras mujeres empoderadas como está el cartel aquí siempre dispuesta a enfrentarlo con los guantes bien puestos tenemos que demostrar y al cáncer que no va a poder con nosotras me dije yo soy un monstruo ser que más has soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y todo el alma y a pedazos es admirable la lucha que llevan cada día de poderte enfrentar una cara contenta feliz para llevarle ese mensaje también a su familia de que no se deteriore sino que ustedes son guerreras así como Isabel lo dice para llevar esta gran batalla llevarla por supuesto en alto y salir positiva de esta guerra que Dios si no la puso porque tenemos la fuerza y la energía de poder liberarla déjenme confesar que cada día cuando yo me despierto lo primero que hago es dar gracias a Dios por la vida de todos nosotros de la familia de mis hijos de mis esposos de mis amistades y ahora las incluyo ustedes también en mis peticiones también gracias a Dios por ustedes y gracias a Dios también por ponerme en mi camino a Isabel Peña esta sí verdad que es una guerrera enseguida me tocó el corazón y aquí me tienen yo también soy ustedes estoy unido a la causa y hay que seguir hacia adelante y aquí estoy para alegrarle siempre el momento las guerreras como se llaman entre sí disfrutaron de las canciones del mariachi pool Rafael el cual entregó una rosa a cada una de las asistentes como premio por sus esfuerzos ante las adversidades de la vida además recibieron regalos y una rica picadera de Miriam Desayunos Personalizados recibieron un donativo en Asua y obviamente estaban felices al ritmo de la banda de música del Liceo José Francisco Bobadilla recibieron los niños del Sigual en Padre Las Casas su parque de recreación infantil el impacto de esta obra es algo de una gran magnitud porque nosotros en estos campos hace tiempo que veníamos requiriendo por vía a la alcaldía municipal de este tipo de obra para Felucho Jiménez miembro de Refidonza no hay nada más gratificante que ver a los niños saltar de columpio en columpio son 100 parques que hemos distribuido por todo el país y este es el único parque rural y yo estoy muy contento en tanto que padres de los pequeños beneficiados manifestaron sentirse contentos y agradecidos por lo menos yo como padre de dos niños que era en el patio de mi casa que jugaban era con pedazo de plato cuchara vieja y esas cosas ya hoy la vida les cambia porque este parquecito infantil de verdad que nos ha enriquecido la vida jugando con tierra jugando con los animales con los chivos porque no tenían otra diversión hoy los niños se sienten orgullosos y contentos porque en verdad tienen un parque infantil nos sentimos más que orgullosos de nuestra gestión yo como alcalde al conjunto de cinco regidores que han colaborado para que toda obra tan importante de estas sesiones se hagan nosotros nos enfocamos sin presupuesto para hacer esta obra muy importante para esta comunidad ya que los niños y las personas adultas no tienen como divertirse primera vez en la historia que se hace una obra de esta magnitud en esta comunidad del Sigual y vemos la buena noticia que recibió una comunidad de Monteplata estamos hablando de Luisa Prieta porque la unidad de electrificación rural y suburbana llevó energía eléctrica a la misma mediante la instalación de redes convencionales impactando a más de 900 comunitarios de escasos recursos esta obra de extensión de redes cuenta con una inversión superior a los 8 millones puntos 7 de pesos beneficiando alrededor de 150 familias de esta apurante comunidad el desarrollo de la comunidad tú sabes lo chévere que es esta comunidad va a haber a gente que se fueron de aquí por ver el desarrollo oscuro que ellos van a volver todos esos cambios de alambre todo eso eso me hace sentir muy bien a cada rato tener que estar buscando gente para pagar porque ahí tenía un problemita todos los días se dañaba y ya yo espero que eso se haya arreglado con la obra los moradores del batey Luis Aprieta verán por primera vez sus calles iluminadas con 30 lámparas fluorescentes dándole dignidad al sector vamos con más informaciones resaltadas en nuestros diarios el titular principal la judicialización de la crisis de partidos afecta a las altas cortes estamos hablando de opiniones de parte de constitucionalistas que están preocupados por todo lo que está pasando los expertos aseguran que estas acciones irán comprimiendo la capacidad de los órganos políticos y la junta afirman que una reforma sería traumática en el país eso es también expresándose alrededor de la situación que hay en cuanto al deseo del presidente Medina y un grupo de su gobierno que están pues luchando por esta reforma a la constitución así que estamos hablando de los constitucionalistas abogados Eduardo Jorge Prats Cristóbal Rodríguez y Nacef Perdomo que ven esa tendencia en las cortes electoral y constitucional y que se dicen ellos que se debe a la incapacidad que tienen los partidos políticos para resolver sus conflictos internos otro elemento preocupante para estos expertos es que las críticas a las decisiones por parte de los tribunales muchas veces caen en exageraciones que implican una deslegitimación del órgano entonces esta mezcla entre el poder político y la justicia en definitiva pues lastima bastante la legalidad en nuestro país así que vamos a ver si en algún momento logramos separar estos poderes para tener un mejor resultado a nivel judicial hablamos también de Corde que gestiona se anule los títulos de los tres brazos ya hace un tiempecito habíamos hablado de la decisión de la comisión creada por el el poder ejecutivo quien tenía como cabeza a su asesor legal el señor Flavio César Espinal con la decisión de que en definitiva pues había habido una mala operación entonces ahora vemos la reacción de Corde que gestiona se anule los títulos de los tres brazos para pues lograr entonces que estas ventas ilícitas según la conclusión de esta comisión pues tengan un feliz término para los ciudadanos la institución pide al tribunal garantizar y reconocer los derechos a los adquirientes por proporciones en cuanto a las irregularidades así que nada el estado llegó a apoderar el tribunal de tierras de jurisdicción original el departamento central y con esta conclusión entonces se supone que se cierra este capítulo continuamos entonces con más noticias y nos vamos ahora con el periódico hoy en este vamos a destacar el titular que habla sobre la educación que promete por los reportes que vimos tomar medidas necesarias para elevar las notas de los escolares hablamos de que solo un 4% de un sexto grado entendía las matemáticas un 4% por eso una reacción para conseguir supuestamente que haya una elevación de las notas cuando se aprobó el 4% para la educación que finalmente se le asignó el presupuesto que por ley le tocaba más que una aprobación era eso permitir que la ley se cumpla entonces la concentración del presupuesto se utilizó para aumentar la cantidad de aulas porque se hablaba de que no tenía la capacidad necesaria para poder brindarle a todos los estudiantes la docencia según el grado que le corresponde entonces se pedía mucho que se trabajara en la calidad y no hemos visto ese esfuerzo de forma tan tenaz entonces los resultados de ese estudio lo que dejan bastante claro es que ya es hora de que la inversión se enfoque en preparar mejor a nuestros maestros para que puedan entonces darle una mejor preparación a nuestros estudiantes a ver si por fin luego de esta vergüenza que pasamos en este estudio podemos tener el resultado que necesitamos igual vemos también la información que habla sobre el tema de la constitución específicamente las palabras del diputado peledeísta Juan Comprés usted sabe quien redactó este artículo 20 transitorios que prohíbe la reelección dice él el compañero Danilo Medina y juró por Dios que no volvería a aspirar atacando la decisión que se ve de un parte de un equipo de gobierno y que se entiende apoya el presidente Medina por no declarar que no estaría de acuerdo con reformar la constitución para volver al poder a través de estos comentarios en cuanto a la marcha por el hospital Vinicio Calventi doctora como es eso si los alcarrizos sobre todo muchas personas representantes de muchas organizaciones sociales de esta área marcharon desde desde muy lejos para hasta llegar al hospital Vinicio Calventi exigiendo al ministro de salud y al servicio nacional de salud prestar atención al deterioro que tiene este hospital ellos se quejan de que hay mucho hay falta de insumos de que está muy deteriorado de algunas deficiencias y que quieren la intervención urgente de las autoridades sobre todo del área de salud entonces veamos esta nota que tenemos a continuación sobre ese tema lo que nosotros estamos protestando aquí es que hace alrededor de dos meses el centro nacional de salud intervino ese hospital y aún no ha arrojado los resultados se dice que en siete ocho meses el director ha comprado más de ciento cincuenta millones de los cuales no existen sustento de a quien se le compró entonces lo que se dice es que son empresas fantasmas suplidores fantasmas y este pueblo aquí los recursos que hay ahí son de nosotros un grupo que trajo del plan social borraron el sistema y pusieron uno a su antojo estamos demandando al presidente de la república que disponga cuanto antes la institución inmediata del doctor lando vargas para garantizar que ese hospital avance porque ese hospital desde el pueblo ya está infuncional la emergencia no sirve los medicamentos no aparecen sale cada rato a hacer operativo médico a san juan y al distrito nacional promoviendo candidatos políticos aquí traímos un paciente que es el abuelo de la secretaria de nuestro movimiento y lo despacharon de aquí porque supuestamente era anemia que tiene y a las dos horas hubo que llevarlo al hospital de Herrera y cuando lo llevamos allá fue un derrame un derrame celebrar que tenía y no duró cinco días vivo lo enterramos ayer en el cemeterio de la cuava no hay una supervisión del servicio que se brinda a los médicos además de eso los propios equipos del parqueo se lo están robando algunos empleados también también eso debe resaltarse para que se sepa que este hospital no es un lugar para que no vengan a lucrarse nadie es un hospital que debe estar al servicio de la comunidad y de los enfermos luego de que estos manifestantes se retiraran otro grupo se aproximó a las instalaciones de este hospital para manifestar apoyo a la actual administración nosotros estamos aquí porque lo que está haciendo injustamente el doctor canceló al financiero porque se robó dinero entonces el doctor fría está patrocinando para que le hagan una huelga a todos usted califica la manifestación de hoy en contra de esta administración como algo pagado si pago por el doctor fría pago por el doctor fría finalmente logramos conversar con el director del hospital general doctor vinicio calventi hablamos de orlando vargas queremos que usted nos dé su impresión con respecto a estas manifestaciones hablan de auditorías que no han sido reveladas según ellos por asuntos de intereses que la frenan piden su destitución hablan de un descalabro en la administración de este hospital que usted puede responder a todo eso nosotros desde que llegamos a este hospital nos hemos manejado a través de los sistemas gubernamentales de lo que es compra contrataciones pago de factura o sea el estado hace ya años que ha cambiado sin embargo estos son intereses que si tú te pones a ver nos gustaría que ellos presenten la prueba de lo que están hablando porque nosotros no podemos dar ninguna declaración en base a algo que nosotros ellos probablemente están hablando de una situación que probablemente no es real hay que puntualizar a qué intereses que quieren perjudicar el desenvolvimiento de este hospital como siempre súper contenta de compartir con ustedes todos los días aquí en Fitness AN7 a través de AN7 al amanecer 8.30 y 8.50 AM son los horarios en los cuales puedes hacer ejercicios efectivos rápidos y chulos antes de iniciar tu mañana con mucha energía y muy fit en esta semana y en las anteriores hemos estado balanceando como siempre la sección buscando que se trabajen los músculos el cardio y sobre todo la prevención la flexibilidad y el manejo de una vida deportiva saludable a través de la fisioterapia por ello está con nosotros una experta en nuestro país la doctora Rosana Gómez fisioterapeuta especializada también en otras áreas de medicina alternativa para tratar el dolor las lesiones y la rehabilitación deportiva y de una persona también común y corriente doc cuente todo ¿cómo está? ¿cómo está? muchas gracias muy bien chamita ¿qué vamos a hacer hoy? seguimos trabajando toda la parte superior de hombros y escápulas y por ende trabajamos entonces tanto cervical como la parte dorsal que sería la baja y Roxy la fisioterapia es para personas con un problema X pero también alguien que hace ejercicio muy intenso un atleta o alguien que simplemente tiene mucho trabajo de gimnasio debe tener un fisioterapeuta ¿sí? ay sí debería este es un grupo multidisciplinario siempre digo tanto el entrenador que es la persona adecuada para la parte de cuántas sesiones como la parte de sesiones en cuanto a máquinas pero la parte de rehabilitación es importante porque normalmente nos lesionamos cuando todo el mundo se ha lesionado entonces ¿cómo tratamos eso? con un fisioterapeuta un fisiatra o una persona apta o en el área de músculo esquelético entonces hay muchísimas alternativas no solo para la parte fix no deportiva sino que la parte de niños también hay niños que si nosotros los educamos desde pequeños como caminar como sentarse como levantarse pues evitan en un futuro muchas lesiones entonces la fisioterapia no solo es importante en las personas fitness sino en todas en todas hasta personas oncológicas interesante Roxy y entonces vamos a seguir desarrollando todo un entrenamiento o una rehabilitación de la parte de arriba hay que tomar en cuenta que cuando hay lesiones de hombro no es que solo el hombro sino que hay algún problema que está derivado de la parte superior cervical porque de acá nacen muchísimos nervios y le dan vida al hombro y tanto las manitos entonces si nosotros reeducamos tanto la cervical dorsal como el hombro vamos a evitar lesiones y si tenemos una lesión pues recuperamos muchísimo más rápido esa patología bien pues vamos a esto este ejercicio tan chulísimo ya yo lo estaba ensayando para hacerlos en el gym ok si posicionalo no lo puedo hacer yo porque así verdad si las dos entonces vamos a trabajar escápulas primero codo flexionado eso muy bien yo prendo rápido excelente voy a ponerme de frente ok muy bien bellísimo el ejercicio porque está alineadito sientes que trabajas acá que hay un choque de escápula allí y hay un poquito de trabajo entonces en el deltoide medio y es un ejercicio retador de repente una persona que está haciendo el gym y tiene que parar por lesión nos va a sentir que no está ejercitada nos va a sentir que sigue como su entrenamiento que recomiendo yo hice ejercicio y me lesioné el hombro entonces no vamos a hacer tantas repeticiones vamos a hacer tres pero mantenemos y contamos cinco segundos uno dos tres cuatro cinco y bajamos un ejercicio de resistencia y voy dos tres cuatro cinco otra vez arriba espectacular ok ahora vamos a hacer lo mismo pero hazlo con varias repeticiones para que ellos vean las alternativas tú también puedes hacerlo sí pero tú también ahí solo yo sufriendo sí entonces vamos entonces posicionamos acá y abrimos o sea juntito como si rapidito eso lo podemos hacer con mancuernas también cansa horrible ay mi madre lo bueno de esto es que la liga la conseguimos en cualquier parte económica y son ejercicios que uno nunca hace en el gimnasio no eso es increíble son músculos que todos tienen que estar tonificados para que no se les se les y la espalda va así hacia abajo si tú lo haces así cruzadora y lo podemos hacer entonces con la mancuernas que es una alternativa para el gym el que tenga las pesitas pues la puede pero perdóname la vida Roxy dime muy bien seguimos atrás increíble seguimos trabajando escápulas y dorsales vamos atrás con la liga atrás entonces ese es el ejercicio ahí es como tríceps es tríceps pero también trabajamos la parte escapular trata de que cuando suba los hombros existe el choque igual vamos arriba la escápula cierra las escápulas esto eso pero estoy sufriendo enormemente vamos atrás haz el movimiento no me diga porque yo me estoy muriendo haz el movimiento vamos atrás eso es completo atrás ya ok es que es completamente distinto sí es distinto y proprioceptivamente crea a ver Roxy o sea encoge y estira es el movimiento y estira coge muy bien así sí ya capté ok vamos a hacer lo mismo con la liguita pero diagonal como diagonal un hombro hacia atrás y un hombro hacia adelante enfócate en el hombro piernas ahí eso sí lo puedes también alternativamente pisarla ay Dios mío pisa la goma oye me parece increíble como de una vez se siente como la activación muy bien perfecto ese ejercicio aparte que tú me diste la bandita más pesada no hay otras hay gris negra qué abuso esta mujer sube más el otro mira el frente mírame así muy bien vamos oh my god mira que trabajas la parte de los paravertebrales cervicales cuando alineas sí siento que como que se aprietan se tensan sí entonces alinea la cabeza cambio al otro lado el cambio exacto ok ahí atrás casi no hay como no es más trabajo sí o sea uno trata pero no llega muy bien ahí estás trabajando a nivel propio sectivo dos movimientos diferentes roxy entonces sentí hombros toda la parte superior de la espalda superior y se me tensó un poco el cuello es normal es normal claro estás trabajando hay un movimiento en conjunto y a nivel propio sectivo hay varios ejercicios en uno solo entonces es buenísimo porque trabajas todo ¿qué dolores alivia trabajar algo así? ¿qué dolores? todos los cervicales todos y la parte de dorsal a veces que tenemos mucho dolor en las escápulas atrás porque a veces escribimos o estamos en la computadora o estamos manejando y esos músculos entonces se elongan tanto que causa dolor entonces si nosotros fortalecemos esa parte dorsal y mantenemos una asimetría no vamos a tener dolor podemos estar manejando en un tapón por tres horas y eso va a ayudar muchísimo no se van a encoger tan fácilmente Roxy la parte de lo que es un tacto para fisioterapia para manejo de tus pacientes ¿dónde te podemos encontrar? por Instagram en arroba trizana centro de rehabilitación en mi Instagram personal Rosana Piso perdón Fisio Rosana 7 y estamos en la plaza María Cristal en la Rómulo Betancur 1800 el número 829 652 5556 Fisio raya abajo Rosana 7 y Tris con Z y sana en Instagram ahí están entonces los contactos de la doctora y bueno dentro de unos minutos más vamos a seguir compartiendo con ella más técnicas de rehabilitación y fisioterapia aplicada al dolor y al cuidado de su cuerpo y de sus músculos gracias Roxy gracias a ustedes seguimos con más un poder desconocido se intentó quitarle la vida al alcalde de Quisqueya desconocidos encapuchados tirotearon en la madrugada de este miércoles la casa del alcalde del municipio de Quisqueya de San Pedro Macorís Federico Soriano alia Cocolo quien salió ileso al menos cuatro sin pactos de balas quedaron incrustados en la pared de la residencia del ejecutivo municipal que al momento del ataque dormía junto a su familia de verdad que yo estoy sorprendido porque yo como hijo de Quisqueya entiendo que no tengo ningún tipo de enemigo ni político ni personal por eso el que me conoce sabe que yo ando aquí a las 5 de la mañana 6 de la mañana en la noche en una pasola en un motoconcho no tengo seguridad no tengo tofés yo me manejo con el pueblo y no el ministerio público profundiza las investigaciones en el lugar donde se coletaron cuatro casquillos 9 milímetros los cuales se encuentran en manos de la policía nacional para ser analizados el departamento de investigaciones criminales DICRIN comando el coronel Zapata se encuentra realizando lo que es un levantamiento en la residencia del síndico del municipio de Quisqueya por su parte los lugareños del municipio catalogan la acción como un acto vandálico y de envidia porque el alcalde Coccolo ha realizado una excelente gestión municipal con el alcalde un hombre tan bueno aquí de este pueblo que nosotros tuve tiempo repartido y siempre lo que él ha conseguido ha sido para este pueblo un hombre trabajador un hombre trabajador a las 5 y media de la mañana anda en la calle estamos de acuerdo con la actitud de que él le atiro al síndico municipal de Quisqueya ya que es un hombre joven emprendedor todo el mundo tiene situaciones y él está ahí no se ha ido del pueblo para que enfrente cualquier situación hasta un momento no se encuentra nadie detenido de este acto vandálico que ha dejado altamente preocupado a los residentes del municipio de Quisqueya doctora no lo veo aplaudiendo decirle que pasa aplaudiendo y tenemos cumpleaños que ustedes nos envían a través de nuestro número de Whatsapp a ver a ver doctora arranque ahí Lidia Rivera con un perfil que tiene Lidia una actitud como usted dice pero bien doctora muy bien que la pases muy bien Lidia igual para Carolina en Marte mira que linda Carolina en Marte esta pequeña que hermosa eso Carolina muchísimas felicidades pequeñita y también a Juan Emilia Ortiz doña Juana pero mira 83 pero bien y te entera Juana doctora que bien ni lo diga quítenle ese número ay Dios mío doctora pero dando Noelia Ozuna Noelia Ozuna wow ahí está la hermanita pequeña de Ozuna así es muchísimas felicidades para ti también para Rosa Minaya cumpleaños feliz para ti Rosita que disfrutes muchísimo tu día rodeado de mucho 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 amor amor ¡Gracias!